Un saludo fraterno, estimadas riovanbeñas y riovanbeños. En esta ocasión estamos prestos a presenciar una retreta más aquí en nuestra querida ciudad. Hoy con un tinte muy especial. Recordar la trayectoria de ilustres chimboracenses, de ilustres riovanbeños, que han entregado no solamente su vida, sino todo su conocimiento, todo su amor por el arte y que hoy se ha convertido en parte del referente de nuestra cultura y por supuesto de la tradición de nuestro cantón Río Bamba. Estamos hablando de don Luis Gonzalo Godoy, una persona que a sus 90 años hoy hacemos este justo reconocimiento por todo lo entregado en beneficio de la cultura de nuestro cantón. Esta retreta está dedicada para usted, don Luis Gonzalo Godoy, y aspiramos que todos estos años, que Dios lo ha permitido tenerlo entre nosotros, siga constituyendo y construyendo más espacios para que Río Bamba, a través del arte, a través de la música, esté en lo más alto. Desde el gobierno autónomo descentralizado del cantón Río Bamba, este homenaje y que la banda municipal del cantón Río Bamba, con sus composiciones, hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar de todo su trabajo, de esta historia de vida. Felicitaciones, enhorabuena y que Dios les bendiga muchísimo. Por los méritos y el gran aporte del maestro Gonzalo Godoy, la Alcaldía del Cantón Río Bamba otorga el presente acuerdo. Considerando que Río Bamba y Chimborazo se han caracterizado por ser cuna de grandes músicos y actores culturales que son parte de la historia del Ecuador. Que el aporte musical del maestro Luis Gonzalo Godoy como acordeonista, organista, maestro de capilla y compositor desde hace 82 años, no sólo constituye un referente cultural, sino, sobre todo, representa el ejemplo de esfuerzo y trabajo diario de los chimboracenses. Que el maestro Luis Gonzalo Godoy pertenece a la cuarta generación de una distinguida familia de músicos y compositores chimboracenses, valorando el legado de las generaciones que precedieron este talento. Ha sido parte de la transformación que ha experimentado nuestra ciudad y país a través de la música y la cultura. Que el maestro Luis Gonzalo Godoy ha sido merecedor de reconocimientos a nivel nacional e internacional por su creatividad y habilidad en la creación de hermosos estribillos que están en la memoria sonora de los ecuatorianos, grabando aproximadamente 500 canciones junto a destacados cantantes populares del país. ¿Qué es deber del gobierno autónomo descentralizado del cantón Río Bamba? 1. Resaltar la gestión de los ciudadanos e instituciones que han aportado con su labor al desarrollo de la ciudad y provincia, respaldados en un trabajo articulado e interinstitucional. En uso de sus facultades y atribuciones, acuerda. Primero, reconocer la trayectoria artística del maestro chimboracense Luis Gonzalo Godoy por su aporte a la construcción y conocimiento de la historia cultural, social y musical de nuestro país. Segundo, extender la felicitación por los logros alcanzados durante su trayectoria artística, destacando su constancia y talento musical, reflejado en un amplio repertorio como legado y ejemplo para las presentes y futuras generaciones por su esmero y generosidad. Tercero, entregar el presente acuerdo suscrito augurando éxitos personales y profesionales. Dado y firmado en la Alcaldía del Cantón Río Bamba a los 15 días del mes de mayo de 2021. Ingeniero, Napoleón Cadena Oleas, Ph.D., Alcalde del Cantón Río Bamba. La música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos. Beto, respetable audiencia, sean todos ustedes bienvenidos. El Museo del Pasillo, entidad adscrita a la Presidencia de la República y la Banda Municipal San Pedro de Río Bamba, ensamble del Gobierno Municipal de la Ciudad, se honra en dedicar esta especial emisión a exaltar la vida y la trayectoria musical del maestro Gonzalo Godoy, organista, compositor, maestro de capilla y en es oriundo de Chimborazo y pleno de lucidez, cumple nueve décadas de profunda dedicación al sublime arte de los sonidos. Gonzalo Godoy, miembro de la cuarta generación de una familia de músicos y en su dilatada trayectoria destaca su lucimiento en varias agrupaciones como los típicos andinos, los condorazos y la orquesta Los Ángeles del Infierno. Su acordeón para impereceder a memoria se lucen importantes grabaciones realizadas por artistas como Aguayo Guayamabe, las hermanas López Ron, los hermanos Castro y el gran Julio Jaramillo Laurido. En esta ocasión, con los arreglos del maestro Luis Negrete, destacado músico nativo de Cubijías, escucharemos una selección de composiciones de Gonzalo Godoy. Todas de ellas han recibido el favor del público perviviendo en el pasaje sonoro de nuestra patria. Iniciaremos esta grata jornada con el carnaval de Colta. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Arriba de San Juanito vamos a disfrutar del tema 6 de enero del maestro Gonzalo Godoy. ¡Gracias! 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 De Gonzalo Godoy nuevamente vamos a disfrutar de una tonada titulada A una guambrita del maestro Gonzalo Godoy. ¡Gracias! 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 De la autoría de Segundo Sánchez y Gonzalo Godoy Vamos a disfrutar nuevamente de un San Juanito titulado Juraste Quererme ¡Gracias! 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 En este momento vamos a disfrutar de un aire típico titulado La Romería el cual es de la autoría de Gonzalo Godoy y Sergio Bedoya ¡Gracias! 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 A ritmo de tonada y de la autoría de Gonzalo Godoy vamos a disfrutar de Rosita Hermosa ¡Gracias! 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 En este homenaje al maestro Gonzalo Godoy no podía faltar el carnaval de Gonzalo Godoy ¡Gracias! 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 De la mano de Ángel Pulgar y el maestro Gonzalo Godoy vamos a disfrutar de Morenita Caprichosa. Gracias por ver el video. 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 A continuación de la presente cita musical, la banda municipal San Pedro de Riobamba interpreta la tonada La Despedida. Gracias por ver el video. 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 Larga vida para el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.